Ocuparte que se acaben las cervezas porque de eso se encarga Modelo Now, el nuevo servicio de cervezas a domicilio de Bud Light. Lo único que te sientes es Modelo Now en la página de internet modelonao.com o descargando la aplicación en tu teléfono móvil o tablet. Así que ya lo sabes, disfruta de tu momento favorito con Modelo Now y no te pierdas ni un segundo. Cervezas bien frías, de volada y sin costo extra. Evita el exceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.